La Hora de la Verdad con Santiago José Castro El gobierno en sus niveles nacional, departamental y municipal Tienden a confundir los recursos que aporta la sociedad con recursos que son del gobierno Y por lo tanto a disposición de quien lo dirige Asuntos que en otras latitudes serían inaceptables Aquí se valoran como algo a lo que se tiene derecho Amplios paquetes de viáticos, camionetas último modelo, asistentes, asesores, auxiliares Una maldita herencia de ordenar a otros hacer lo que quien ordena no entiende ni sabe hacer Procurando que el cargo represente una aspiración como la que tenían algunos de los que vieron en el nuevo mundo La posibilidad de ser alguien, como aún hoy se escucha por ahí Un buen político, como dice el Papa, debe hacer votos de pobreza o al menos de humildad Pero en Colombia la sociedad valora que su clase política viva en abundancia Repartiendo las migajas que quedan del festín Esas que sus electores agradecen como acto de bondad, de compromiso y de lealtad con quienes los mantienen en sus cargos Hay quienes defienden ese extraño sistema que beneficia a unos pocos Pues les permite incidir para que las decisiones que se tomen nunca los afecten De allí que cuando funcionarios honestos, comprometidos, que no ceden ante las presiones Y se ciñen a la ley y a la ética profesional Llegan a las más altas dignidades Se activen las peores y más grotescas estrategias para buscar su desprestigio e inacción Como dijo alguna vez un empresario panameño Si el lagarto no salpica, es mejor ahogarlo Puntillismo extraordinario por lo sólido y triste Esa consolidación de instituciones políticas excluyentes y exclusivas Ampliamente respaldada por sectores de la sociedad que así se comportan en su día a día Es una de las variables que impiden el desarrollo económico Un primer paso para que las cosas cambien es sin duda romper círculos viciosos Donde las entidades gubernamentales han sido cooptadas por grupos e intereses particulares Alegando que no hay otra opción De allí que los concursos abiertos y públicos para buscar los mejores perfiles Sean un camino deseable por más engorroso que resulte Para que los resultados sean los esperados Se requiere apoyo del gobierno a su gestión y mucha firmeza Sorpresa generó el nombramiento del nuevo superintendente de sociedades Cuyo origen está, entre otras, en la exitosa gestión académica Y la formación de una nueva generación de líderes de la que muchos hacemos parte El presidente le dio su voto de confianza después de que se revisaran muchas hojas de vida Se superara todo filtro Y finalmente ha tomado posesión de su cargo Es lo que llaman un palo De aquellos aciertos que uno espera se logren más seguido en el gobierno de Colombia Billy Escobar, quien como pocos merece mención en este espacio Enfrenta un gran reto Pero tiene méritos de sobra para cumplir la misión que le ha sido encomendada Seguro lo veremos